Música Bueno, hasta hace poco todavía no había empezado el conocimiento de la solicitud de medida de cohesión que hace el Ministerio Público en contra de cuatro oficiales o cuatro policías y tres civiles por la muerte de David de los Santos. En el Distrito Nacional, hoy en el Palacio de Justicia, está previsto que el juez conozca la solicitud de medida de cohesión contra el capitán Domingo Alberto Rodríguez, Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfredo de Senas Hernández y el raso Manuel González García, quienes en este momento eran los responsables tanto del destacamento de NACO como en la parte de la custodia de David de los Santos cuando fue trasladado, ustedes recuerdan, de la plaza comercial a Goramol, donde de acuerdo a los videos que han salido, de acuerdo también a las informaciones que recogió el Ministerio Público, se pasó un buen tiempo en ese entorno, hubo una situación, pero todo indica que él estaba teniendo una condición o una crisis o una afectación en términos psicológicos y digo de principio porque lamentablemente ya no se puede hacer esa expertise porque David de los Santos falleció, pero todo su trayecto y todo ha quedado documentado de una persona que no se le vio agresivo más allá de cuando estuvo retenido, que se sintió retenido irregularmente y pedía que lo pusiesen en libertad hasta lo que luego hemos visto, que una vez lo llevan al destacamento igual vuelve, se pone agresivo porque me van a detener, porque me van a dejar preso, que son de las diferentes situaciones que en este caso han salido a relucir y que penosamente, penosamente los diferentes actores del sistema en todos los que tuvieron que ver en cuanto al caso de David de los Santos cometieron fallas y las fallas que al final terminaron en ese desenlace que no hay forma de repararlo, o sea no hay forma de retornar la vida a David de los Santos y que en el caso también particular están imputados los tres civiles que son Santiago Mateo Victoriano, Michelle Pérez Ramos y Giancarlo Martínez Peña quienes eran las personas que estaban en la celda junto con él y que de acuerdo a los testimonios y lo que recabó el Ministerio Público, de hecho uno de los testigos era también otra persona detenida, un haitiano que estaba en esa celda junto con ellos y que habló y describió cómo se dieron esas situaciones y cómo el propio David de los Santos estaba esposado con las manos hacia atrás y todo lo que sufrió, lo que sufrió, no solamente en términos físicos sino también en términos psicológicos como consecuencia de las actuaciones, tanto los policías que se burlaron de él, que eso es lo más denigrante, es lo más repugnante que yo podría decir de lo ocurrido en este caso además de los golpes, de cómo una persona que estaba vulnerable, como una persona en una situación de necesidad y quienes estaban llamados a protegerle no lo protegieron en ese momento y como hemos dicho nuevamente, este caso debe ser precedentes porque la responsabilidad que tuvieron esos agentes policiales en ese caso no puede trabajar ese compañero tibio, ¿por qué? porque no solamente, el caso David de los Santos fue, vamos a decir, la punta del iceberg, es lo que al final puso, como se dice en lenguaje popular, fue la pus que terminó de salir, pero es algo que usualmente se ve, o sea, tenemos el caso de Santiago, en el día de ayer el fiscal Bonilla de Santiago de los Caballeros explicaba también el caso del Valvero que fue una persona que lo detuvo y en el caso de él no solamente estuvo la parte de los golpes, también se habla de robo, o sea, la policía que se supone lleva a una persona detenida para resguardarlo, para protegerlo o porque esté persiguiendo algún tipo de ilícito por entender que la gente infringió la ley, pues entonces esa misma policía estaría incurriendo también en un delito, o sea, usted sabe lo que es llevarse a alguien preso y sustraerle su dinero, o sea, robarle, se supone que usted fue a buscarlo preso por una infracción legal, entonces mientras lo busca preso por una infracción legal también incurre en otra, peor todavía, y digo peor todavía porque usted como autoridad sabe que eso está mal y está para que la gente cumplan la ley, entonces usted en vez de cumplir la ley lo que hace es también infringir la ley en contra de alguien que al final también termina muerto, hizo una crisis, una vez fue detenido, entregado al ministerio público y a raíz de los golpes pues falleció, hay quienes tienen versiones de que los golpes que le dieron, que no eran golpes que aparecen, y no en el caso del Valveros, sino también en el caso de Ocoa, he visto unos relatos, de hecho se le atribuyen unas declaraciones a una médico forense, o a una médico que atendió al joven de Ocoa, que también en el destacamento policial recibió golpes y luego falleció, que dice, bueno, es que la sintomatología de él o lo que él presentaba no tenía cuadros para fallecer, porque no tenía fracturas, no tenía esas complicaciones que pudiesen detonar a la muerte, y son de las cosas que se están investigando para establecer realmente qué ocurrió y qué pasó. Ahora, el fiscal de Santiago de los Caballeros dice, sí, ellos le golpearon, y en consecuencia de los golpes que recibió, los resultados del Inasif nos dicen que sí, que esa muerte se produjo como consecuencia de esos golpes. Pero supongamos nosotros de que, ah, bueno, no, aparecen golpes visibles, pero todo el mundo sabe que la policía o personas especializadas tienen facultad de golpear a una persona y que no se le vea ningún moretón. O sea, ¿quién no lo sabe? Ellos saben cómo hacerlo, saben dónde dar, con qué dar, qué utilizar, qué no utilizar, o sea, todos esos elementos. Nadie puede hacerse la vista gorda, o sea, nadie se puede hacer el tonto o el ciego, porque sabemos los mecanismos que usa la policía. Ustedes recuerdan, en el caso de cuando las elecciones, que hablábamos del fraude y el técnico de la compañía telefónica, que la policía se lo llevó para, como, bueno, este lo detuvimos, que él habría participado en el fraude o el intento de fraude a las elecciones, y luego ese joven apareció golpeado. Usted no le vio físicamente así moretones, pero él testifica de que fue golpeado y en varias ocasiones, y todos vimos, y todos fuimos testigos. Entonces, o sea, que digan, bueno, no, no tuvo lesiones que se le dieran, pero la gente y algunos policías saben perfectamente cómo golpear a un detenido y que la gente no se dé cuenta, y que el otro no se dé cuenta, que tenga los golpes y las consecuencias, o saben dar un golpe mortal y que no necesariamente usted tenga una fractura física, pero sí le puede detonar en consecuencias como la muerte. O sea, son muchos elementos, son muchas cosas las que hay, y entiendo que el Ministerio Público, en este caso, o en todos los casos, no solo en el de David de los Santos, no solo en el caso del joven de Santiago de los Caballeros y San José de Oquea, hay muchos casos que el Ministerio Público puede documentar y están las denuncias del lugar para dar respuesta a una práctica que por años hemos tenido y que por años hemos repudiado. Todos ustedes, yo no sé, pero yo de manera particular conozco de casos de personas que la policía supuestamente confundió con algún delincuente o con alguien que estaban buscando y que están vivos de milagro. O sea, algunos están vivos de milagros y otros lamentablemente fallecieron. O sea, yo tengo casos cercanos que después fallecieron como consecuencia de golpes, de torturas que dentro de la propia institución o mecanismos de tortura utilizan para, qué sé yo, para los fines que ellos entiendan, para lo que la policía o la persona que lo detuvo en el momento lo haga. Y esa gente a veces no fallece inmediatamente, pero luego como consecuencia de los golpes que recibió en distintas partes del cuerpo, por distintas causas, detonen una muerte. Entonces, hay cosas que hay prácticas que definitivamente hay que eliminarlas y definitivamente hay que establecer sanciones claras, fuertes y régimen de consecuencias para que no se sigan produciendo, o sea, no sigan sucediendo. Hoy fue el caso de los santos, pero si usted se pone a buscar y veía el otro día, le comentaba, por ejemplo, el listín diario traía una historia de otra persona que contaba situaciones parecidas, usted se va a encontrar muchísimos casos de gente que dice, bueno, no, lo detuvieron y al otro día apareció muerto. Entonces, son de esas cosas que hay que tener muy claro de qué ha pasado y cómo ha pasado, pero como bien me explicaba una fiscal en un momento, los papeles dicen muchas cosas, pero cuando un experto te lo está explicando, ahí es que se soporta esa prueba que el Ministerio Público presenta, ya sea en un juicio o ya sea en una audiencia preliminar para validar esas pruebas. Es decir, el papel por sí solo no es lo que determina definitivamente lo que haya o no ocurrido en una situación determinada, sino también, y valga la redundancia de determinar en una situación determinada, sino también la experticia, o sea, qué pudo ocurrir en tal consecuencia, explicar un poco cómo pasó eso. Es lo que a nosotros nos da una respuesta o lo que nos arroja luz de qué pudo o no haber ocurrido en un caso. Y esto de que en lo de Santiago de los Caballeros estemos hablando de extorsión y de robo, básicamente, o sea, estamos hablando de robo y asociación de malhechores, definitivamente representa las cosas que hay que cambiar dentro de esa reforma policial que tanto la sociedad dominicana está exigiendo y que ya se hizo el levantamiento, o sea, ya se presentó el informe al Poder Ejecutivo, ya el comisionado ha dicho y se van a anunciar algunas cosas, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde eso va? Es una garantía de respuesta a las diferentes situaciones que vamos a tener, a las diferentes actitudes que tenga la Policía Nacional o que tengan los otros actores del sistema. O sea, es en su conjunto, es en su conjunto. Así que vamos a ver qué pasa hoy en la medida de coerción. No había empezado, pero vamos a dar seguimiento. Si terminamos en los minutos que nos queda aquí del programa, ya se conoce o ha iniciado el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, nosotros obviamente lo vamos a compartir con ustedes. Pero sí está en el Tribunal del Distrito Nacional, atención permanente, ya están allá los privados de libertad, están allá también parte de los parientes, o sea, está el Ministerio Público en espera de que el juez conozca la medida de coerción y determine cuánto se le va a imponer a los policías y a los civiles. Obviamente que prisión preventiva es lo que se va a imputar en este caso, porque no cabe otro tipo de medida de coerción. Ahora el tiempo ya va a depender del juez que conozca el procedimiento. Nosotros retornamos en un momentito, volvemos a pausar y de una vez aquí estamos en la cosa como es.